Buenas tardes, ya estamos de nuevo con usted en la segunda edición de su programa, Otro Día. Le tenemos la información más importante de México y el mundo. ¡Comenzamos! Nacionales Toman candidatura a cabeza de vaca La Sala Superior del Tribunal Electoral anuló la candidatura del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por tener dos órdenes de aprehensión, aunque ratificó la candidatura al Senado por la vía plurinominal de Ricardo Anaya. La candidata de Morena a la presidencia, Claudia Steinbaum, dio su postura sobre estos fallos. Pues ya decidió el tribunal sobre el tema de las candidaturas. Me llama la atención el caso de Anaya. No sé, ¿a ustedes no les llama la atención? O sea, porque es un caso similar, ¿no? No, el tema es que tiene denuncias. Está prófugo de la justicia. Pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca. Entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo. A mí me llama mucho la atención. Iban a aprobar otro dictamen sobre Afores. La Cámara de Diputados pospuso la reforma a las pensiones no reclamadas de los trabajadores porque alguien envió un documento distinto al que ya se habían acordado en comisiones. La votación será el próximo lunes. Adelante, tiene un minuto. Mire, con todo respeto a la presidenta de la Comisión de Seguridad, pero a nosotros nos parece muy grave que un dictamen venga cambiado a la hora de presentarlo al pleno. Un dictamen que se aprobó en comisiones y que resulta distinto esencialmente y tiene más de 10 cambios y uno en realidad de fondo. Yo le pido, presidenta, que lo revise primero antes de entrar a la discusión. Es gravísimo lo que está pasando. Saldívar acusa a ministra. Jueces contraatacan. Después de que el asesor del equipo de Claudia Seinbaum, Arturo Saldívar acusara a la ministra Norma Piña de uso faccioso de la Corte y presentara una denuncia para juicio político. Jueces han revelado presiones del exministro cuando estuvo al frente del tribunal para mantener la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El PAN también presentó denuncia contra Saldívar. Por ello, informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral internacional. Dubái se inunda. La capital de los Emiratos Árabes Unidos registra lluvias de proporciones bíblicas. Las peores en 70 años, aseguran. Autos flotando, ambulancias partidas en dos por árboles caídos, tiendas de lujo arrasadas, camellos resistiendo a las corrientes, un desastre nunca antes visto en esta zona árida. Viral ¿No lo has visto? Este salto duró 4 minutos y 5 segundos, lo hizo el astronauta Baumgartner el pasado domingo, desde la nave espacial en la que iba hasta la Tierra, una distancia de 39 kilómetros, viajando a 1.236 kilómetros por hora. Baum rompió el récord de caída desde un lugar de mayor altura. No lo has visto, no lo has visto. Agradecemos su preferencia al programa Otro Día. No olvides seguir las redes sociales de Sintexto. Nos estamos viendo mañana en punto de las 2 y 5 de la tarde.